¡Suscríbete al canal! 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 O sea, Sinsaho es un libro que para mí estuvo muy mal, no me gustó, no me atrapó como el primero La película también ha ido igual, la misma picada, o sea, desde Los Juegos del Hambre Buena En Llamas Genial y Sinsaho, o sea, en serio Empezó muy bien, prometía muchísimo y con Sinsaho lo malogró todo, o sea, son bolines por Dios O sea, ¿cómo pueden ser dos libros tan buenos y pregarlo todo al final? O sea, no entiendo El siguiente personaje es Emperador Palpatine, el peor mundo literario He les hablado mucho de este libro últimamente, está en mis peores libros del año pasado, se los voy a dejar aquí en el link para que lo chequeen No me gustó el mundo literario, creo que es una fuera de las cosas por las que no me gustó el libro El mundo literario es pésimo, empieza con un mundo súper normal, un mundo del que yo puedo relacionarme Porque describía en literal a Perú, no solamente a Perú, sino a cualquier país normal del mundo Todo estaba súper bien, era una chica tranquila en su colegio Y luego empieza con este mundo fantástico, con criaturas fantásticas que no me malentiendan A mí me encanta ese tipo de mundos, o sea, hello, me encanta temblor, hello, me encanta Harry Potter Pero este mundo fue súper súper mal creado, o sea, no lo entendía, no lo comprendía, no me gustó Y me hizo que el libro se me hiciera súper súper gigante y me aburré por completo La autora quiso abarcar demasiadas cosas a la vez y le salió el tiro por la culo El siguiente personaje es Obi-Wan Kenobi, que es mi personaje favorito de toda la saga Amo a Obi-Wan Kenobi, o sea, realmente me encanta Obi-Wan Kenobi Y shame on me, que no tengo ningún muñeco ni nada de Obi-Wan Kenobi, o sea, shame on me Deshonor sobre toda tu familia, toma nota, deshonrada tú, deshonrada tú, deshonrada tu vaca Quizás también tenga que ver con el hecho de que me encanta, pero me encanta Yupan McGregor O sea, Yupan McGregor es mi OTP de los OTP de la vida, o sea, desde Mullen Rush me encanta hasta ahora, o sea, ha pasado muchísimo tiempo Me acuerdo de Yupan McGregor ¿Cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos? Lo siento, divagué en la hermosura de Yupan McGregor Obi-Wan Kenobi, un libro por el que no tenías muchas expectativas y luego te terminé encantando Amor y el lato de Jenna Evans Welch Este libro, como les he explicado en la reseña que le hice, que te lo voy a dejar aquí en la i Veía la portada y no me llamaba demasiado la atención, pero ni bien empecé a leerlo Me atramó por completo y se convirtió en uno de mis mejores libros del año pasado A mí me encantó, o sea, me hizo súper lindo, súper tierno, súper interesante Con muchos giros en la trama, con personajes muy bien elaborados Es mi Obi-Wan Kenobi, es un libro que de verdad, como que no me atraía demasiado Pero luego, cuando lo leí, no pude soltarlo Yoda Yoda, un libro que te enseñó muchísimo Persona Normal de Benito Taibo, que mi librero se lo debe haber tragado Porque les juro que no lo encuentro, les juro que lo estoy buscando y no lo encuentro Persona Normal, como ustedes saben, es uno de mis libros favoritos No solamente de cuando lo leí, sino de toda la vida en general A mí me encanta Persona Normal, creo que es un libro que como dije en muchas oportunidades Ha cambiado mi vida, que me ha enseñado muchísimo sobre quién soy Sobre lo que quiero ser Que ya está bien ser diferente, que está bien ser súper freaky, súper nerd Eso es genial, de que ser especial es increíble Y es lo mejor que te puede pasar Porque lo más aburrido del mundo es ser como todos los demás Y yo les recomiendo todo Seas un niñito de 5 años a una persona de 80 Lee Persona Normal Porque estoy segura, estoy segura Que va a afectar tu vida De una manera única Y te va a transformar O sea, lee Persona Normal Lee Persona Normal No sé qué estarás haciendo ahorita Pero anda a la librería Y compra Persona Normal Y léelo Porque en serio te va a cambiar la vida Te lo juro Y por Yoda, te lo juro Cambiará tu vida No, ¿cómo es? Cambiará tu vida Persona Normal No sé Soy un peracaso blando como yo El siguiente personaje es Darth Vader Darth Vader, por dos Tu villana favorito Voldemort de Harry Potter Más resalta el que más me parece genial Pero realmente no hay ningún villano Como que me encanta hasta ahora Así que también déjenme en los comentarios Libros con villanos que les hayan encantado Para que yo pueda leerlos Y así darles mejores respuestas En siguientes booktags Sí, Trippio Tu mejor mundo literario Aquí la respuesta obvia sería Hogwarts, ¿no? El mundo de Harry Potter Pero no quería repetir libros En las dos respuestas Así que elegí por Peter Pan Porque me encantaría ir al país de nunca jamás O sea, sé que a primera vista Como que, ay, qué bonito Y de ahí no tanto por los piratas Pero me encantaría estar ahí Con las sirenas Y con los niños perdidos Y con los indios Y pasarla ahí bien Con Peter Y jugar así con las espaditas Y volar Con campanita Y decirle que no soy No me la sé para ella Que no esté celosa Ni nada Esto ha sido todo por el video de hoy Ternoritas Espero que les haya gustado Yo lo he disfrutado muchísimo Me encanta Star Wars Y me encanta Haber hecho este book tag Ha sido súper, 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 súper especial Estaba muy animada Como han podido verlo Me encantó ordenar todo mi mural Con cositas de Star Wars Estoy muy, muy feliz por esto Estamos súper, también Está muy, muy feliz por esto Y también déjenme en los comentarios Si son súper, súper, súper fans de Star Wars Déjenme un corazoncito abajo Para saber que lo son Y por decirme también ¿Cuál es su película favorita De toda, toda la saga? Les dejo todas, todas, todas Mis redes sociales En la cajita de descripción Para que me stalken Y vayan a seguirme Y vayan a ver lo que publico Ya saben que tengo Página nueva de Facebook Tengo página nueva de Twitter Tengo página nueva de Instagram Tengo Snapchat Y tengo Wattpad Muchos, 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 muchos Muchos saluditos Para Janet Villegas M Muchos saluditos para ti Ya saben que si quieren saluditos En mi próximo video Del próximo domingo Lo único que tienen que hacer Es darle like a este video Para dejarme todo, todo, todo Todo, todo su amor Y comentarme ahí abajo Que quieren saluditos Y suscribirse a mi canal Dándole click Al botoncito rojo De suscribirse Que va a aparecer allá abajo Píquenle, píquenle, píquenle Y se van a unir al momento A nuestra familia Eternuritas lectoras Que lo vamos a esperar Con los brazos Súper, 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 súper abiertos Manchas Estoy haciendo mi final Manchas Que lo vamos a esperar Con los brazos Súper, 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 súper Súper abiertos Con todo nuestro amor Yeri Con todos nuestros Fangirlos Y todos nuestros Súper momentos frikis Así para apapacharlos Y también no se olviden Darle click A la campanita De notificaciones Porque como saben Estoy tratando de subir Dos videos a la semana Y no sé exactamente Qué día voy a subirlo Aparte del domingo Así que píquenle Para que YouTube Siempre, siempre, siempre Les avise cuando suba Un nuevo video Y no se pierdan ninguno Como siempre Ustedes ven en el siguiente video Y yo con todas mis cosas Frikis de Star Wars Lo vamos a ver en los comentarios Voy a este ternerito Chao Chau Chau